Ha pasado casi un mes desde que Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua. Más de un año después de la muerte de Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho era acusado de asesinar y descuartizar de manera premeditada al cirujano colombiano. La sentencia es firme y el joven permanece en la compleja cárcel de Surat Tani, mientras su padre intenta poner fin a todas las incógnitas que giran en torno al caso con el caso Sancho, la serie documental sobre el crimen. Versus, el episodio más complicado de El caso Sancho para Rodolfo. El próximo episodio de El caso Sancho se estrenará en HBO Max el 27 de septiembre, y como no podía ser de otra manera, gira la máxima expectación en torno a él. Esta nueva entrega, bautizada como, Versus, también contará con la presencia de Rodolfo Sancho, tal y como ocurría en el primer capítulo. Pero las cosas han cambiado mucho desde aquel entonces. Y es que, la primera emisión de esta serie documental tuvo lugar hace dos meses, cuando comenzó el juicio contra Daniel Sancho. Ahora se sabe perfectamente cuál es el futuro que le espera al chef español, aunque todavía hay muchas preguntas que su padre está dispuesto a aclarar, aunque algunas de ellas todavía le pillan por sorpresa. En uno de los avances de El caso Sancho puede verse cómo Rodolfo Sancho se queda completamente en shock ante una cuestión. Aunque en muchos momentos verdaderamente importantes el actor ha sabido mostrar en Teresa, ahora su castillo de naipes se derrumbaba por completo al escuchar cuando la entrevistadora hace referencia por la compra que hizo Daniel en el supermercado antes del asesinato. Cabe recordar que, antes de que tuviera lugar la muerte de Edwin Arrieta, el joven se hizo con cuchillos que insiste que eran únicamente para fines culinarios. Esta versión la mantiene también Rodolfo, aunque la periodista no tarda en ponerle contra las cuerdas, y la comida. ¿Compra comida?, le cuestiona. Por ahora, no ha salido a relucir cuál es la respuesta exacta que le ha Rodolfo pero, a juzgar por su gesto, se trata de una pregunta bastante incómoda para él. Contra todo pronóstico, Rodolfo Sancho mostraba su parte más sentimental en ella primera capítulo de El caso Sancho. El actor siempre se ha mantenido firme pese a las circunstancias, pero no hay duda de que se trata de una situación especialmente dura para él, que ha permanecido al lado de su hijo en los peores momentos. Por ello, confesaba estar, destrozado, los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no serlo. Es muy fácil criticar si no lo eres. ¿Qué sabes de lo que se siente cuando eres padre? Al final lo importante es ser fiel con uno mismo. Desentendiéndome de todo esto no hubiera podido vivir, decía, todas las miradas puestas en el próximo True Crime sobre el caso Daniel Sancho. Sin embargo, todas las miradas apuntan al estreno de receta para un asesinato. Skisholtime ha creado una serie documental en la que también investiga el caso de Daniel Sancho. Estamos encantados de reforzar nuestra oferta de títulos locales con un emocionante documental de True Crime procedente de España, receta para un asesinato, que se une a una selección de originales locales que encarna a la perfección nuestro compromiso de ofrecer entretenimiento de primera clase a nuestra audiencia, se explicaba desde la plataforma en cuestión. Mientras tanto, podría decirse que Daniel Sancho atraviesa uno de los momentos más complicados desde que entró en la cárcel. La prisión de Surat Tani nada tiene que ver con la de Koh Samui. Esta cuenta con nada más y nada menos que 5.400 reos, es decir, más del doble es su capacidad. En Tailandia todas las prisiones están saturadas, motivo por el que los reclusos viven en unas condiciones en absoluto favorables, ya que hay unas 20 personas por celda que se ven obligadas a dormir en el suelo. Surat Tani, la nueva, pesadilla del chef español. Por si fuera poco, el hecho de que allí casi nadie hable inglés dificulta, aún más si cabe, la comunicación de Daniel con el personal y con el resto de sus compañeros. La mayoría de reclusos son de origen asiático, y por ello, el joven ha pedido un intérprete con el que evitar cualquier tipo de malentendido entre rejas. Además, si algo caracteriza la cárcel de Surat Tani no es solo que allí residen algunos de los presos más peligrosos de Tailandia, sino su elevada tasa de mortalidad. Esta se sitúa en un 25%, pues hay enfermedades contagiosas que afectan a muchos dud los reclusos. Sin embargo, los seres queridos del hijo de Rodolfo Sancho prefieren mirar al futuro con esperanza e intentar cambiar el destino del chef cuanto antes. Aunque no será una tarea fácil en absoluto.